Durante mucho tiempo se dijo que nuestro cerebro era mal usado por nosotros, que utilizábamos solamente un 10% de la capacidad cerebral que realmente teníamos y que si utilizáramos ese 90% restante hubiéramos sido capaces de hacer cosas maravillosas como hablar telepáticamente o mover objetos con la mente. Como que no, Lucy lo demostró, una película que fue un fracaso rotundo, pero según esa película se podía hacer. ¿Nada es decir que no? La verdad no, Sebastián. Al parecer y otras investigaciones científicas han dicho que esto no es más que un mito y que los seres humanos utilizamos la verdad gran parte de nuestro cerebro para todo lo que hacemos. Finalmente muchos de esos mitos con los que nosotros nacimos se han ido desmitificando como ya vos estabas contando y finalmente llegamos a unos puntos donde la ciencia ya podía explicar de una manera mucho más simple que movimientos como estos simples de cerrar el puño utilizaba más del 10% de la capacidad cerebral que teníamos. Igual, eso también a partir de resonancias y otro tipo de estudios que ya les hemos mostrado en diversos programas en versión beta, se ha comprobado que finalmente este tipo de teorías no resultan ser sino un mito urbano más. Lo que pasa, Sebastián, es que también fue el desarrollo de la ciencia y la tecnología lo que nos permitió hacer ese tipo de cosas. Quienes hablaban de ese 90 y ese 10% del cerebro casi siempre estaban sustentados en el asunto de Einstein. Decían que Einstein había logrado utilizar un gran potencial de su cerebro mientras que la gran mayoría de nosotros, simples, mortales, no tan inteligentes y tan brillantes como él, solo utilizábamos un 10%. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología hemos tenido la posibilidad de ver cómo funciona el cerebro, por ejemplo, mientras pensamos o cómo lo hace mientras estamos agarrando algo o cómo funciona la memoria a nivel cerebral. Y eso es lo que nos ha permitido decir que la verdad, la verdad, no es tan cierto que solamente utilicemos un 10% del cerebro. O sea, no quiere decir que si somos más inteligentes utilizamos más el cerebro, sino que puede ser otro tipo de explicación la que se dé a partir de cosas más profundas que el porcentaje de uso cerebral. Además, esa es otra cosa. Y tienen que ver el tipo de inteligencia, Sebastián, en fin. A lo que yo voy es que hay una cosa que me parece fascinante y que siempre me ha gustado y es que nuestro cerebro no solamente funciona como una maquinita perfecta que tiene todo bien organizado y bien planteado, sino que además puede hacer cosas fantásticas. A mí, por ejemplo, me fascina literalmente cómo funciona el cerebro humano. Hay algo muy importante del cerebro y que lo puede diferenciar de las máquinas y es el tema de la imaginación. Nosotros, si nos ponemos un momentico a pensar, nos damos cuenta que eso de la imaginación ocupa más o menos el 50, 70, en algunos el 100% del día. Y es que finalmente eso es lo que más nos distancia de las máquinas, que hasta ahora les hemos enseñado a hacer cálculos, a hacer operaciones entre comillas perfectas antes que salga la pantalla azul, o hacer algún otro tipo de situaciones o crear algún otro tipo de situaciones que ya están preestablecidas, pero que nosotros, a partir de lo que utilizamos día a día, olvidamos ese tipo de algoritmos que ya le enseñamos a la máquina y que a la final se vuelven en un proceso repetitivo. Una y otra vez que caemos en el error de decir, espere, es que la máquina está pensando. Pero, Sebas, no te preocupes, porque es muy probable que más pronto de lo que crees podamos decir que realmente una máquina está pensando tal cual como los seres humanos lo hacemos. Pues ese, por ejemplo, es la intención de los señores en Silicon Valley que tienen un proyecto, Sebas, que se llama Vicarius. Ellos, desde el 2011, vienen trabajando en esta startup y afirman estar reinventando la red neuronal para que los computadores puedan estar dotados de algo parecido a la imaginación humana. Es decir, son unas máquinas que pueden pensar y aprender y que según ellos podrían ser capaces de superar la inteligencia humana. Hay algo muy extraño detrás de Vicarius y son precisamente los que lo están financiando. Es medio secreto el proyecto porque no se sabe a profundidad, en detalle, qué es lo que están haciendo, pero sí se sabe a algunos de los personajes que están precisamente detrás de los fondos de esta compañía. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Peter Thiel, Vinod Kozla, Dustin Moskovitz, Adam D'Angelo, que ese es Facebook y cofundador de Quora, y hasta el actor Aston Kutcher, se han unido para financiar esta causa y también hay una cantidad no revelada de fondos que provienen de Amazon, Yahoo y de Skype. Cada uno de ellos ha logrado aportar o le ha logrado a Vicarius llegar hasta la cifra de 72 millones de dólares. Y eso no es todo, Sebastián. Imagínense que empresas grandísimas, empresas del mundo de la actualidad y la tecnología como Google, Facebook, Amazon y Microsoft dicen que ya han logrado grandes avances durante los últimos años al alimentar estas redes neuronales con cantidades de datos mediante un proceso que ellos llaman el aprendizaje profundo. ¿Qué permite hacer esto a una máquina? Reconocer rostros, objetos o otra figura básica, por ejemplo. Sin embargo, dicen que estas son formas todavía muy brutas o muy primarias en las que las máquinas funcionan, pero que realmente están trabajando en hacer de estos procesos algo cada vez más natural y más parecido al cerebro humano. Imagínense, hay una empresa en un lugar no tan lejano a nosotros que está haciendo que las máquinas tengan un aprendizaje muy similar al que tenemos día a día. Ellos lo explican como un nuevo tipo de algoritmo de redes neuronales diseñado para tener en cuenta más de las características que se presentan en la biología y hay una parte muy importante que podría imaginar el aspecto que debería tener la información aprendida en escenarios distintos para poder hacer que la máquina aprenda por sí sola. Es decir, que nosotros tengamos un computador que a partir de lo que nosotros esté haciendo aprenda y que de esa manera haya un punto donde sea más inteligente que nosotros. Máquinas que imaginan a mí sola. Solo eso ya yo creo que me genera una contracción, una contradicción, Sebastián, interna. Bueno, por un lado que sigue primero máquinas que sienten, máquinas que están tristes y por el otro lado la contradicción es maravilloso que tengamos máquinas que pueden pensar e imaginar como los seres humanos, pero ¿no será peligroso dotar a una máquina de cualidades tan nuestras? Hay algo más miedoso. ¿Qué? Hay algo más miedoso todavía es que bueno, listo, van a aprender. Entonces yo lo pongo y si yo me porto muy mal, pues obviamente la máquina va a aprender todo lo malo que yo le esté enseñando. Si sé mucho de matemáticas, pues obviamente va a crear algún tipo de algoritmo para aprender más fácil, algún tipo de operación que yo le pueda brindar en un futuro a partir de variables diferentes que inicialmente no se habían programado en su código computacional. Pero lo más importante es que puede responder a estímulos. Imagínese que usted hoy esté tratando mal a su computador y su computador le responda. O sea, dice la teoría que en 15 años el computador más rápido ejecutará más operaciones por segundo que todas las neuronas de los cerebros de todas las personas vivas. Ay, Sebas, pues lo que han dicho ellos con esto de vicarios es que ya han logrado cosas tantas como esto. Aquí en versión beta le hemos hablado a ustedes de esto que es el código CAPTCHA, donde gracias a esta información lo que hace es que el sistema le permite saber que uno es un ser humano y no un robot que está simplemente abriendo cuentas y mandando basura a todos lados. Pues dicen que vicarios ya fue capaz de responder a esta prueba que se conoce también como la prueba de Turing. Bueno, igual una de las cosas que aún no han podido desarrollar y que de pronto podría ser como la mayor torpeza que hay dentro de todo este tipo de algoritmos es que las redes neuronales artificiales tienen información que fluye en un único sentido, es decir, hay un algoritmo que está comunicando en un único sentido y que no hay un proceso de reaprendizaje, es decir, que si hay un error usted lo pueda asumir o lo pueda interiorizar entre comillas y corregir para una próxima ocasión. En este caso están analizando ese punto específico y quieren hacer una retroalimentación incorporado en el sistema de vicarios, que es el que les estábamos contando y le permitiría imaginar qué aspecto tendría un personaje si no estuviera, por ejemplo, distorsionado o parcialmente tapado. Lo que sigue y lo que vemos aquí es un ejemplo de lo que puede estar pasando en el cerebro de las máquinas. Sebas, y así más o menos se veía una película, no sé si ustedes se la vieron, probablemente Sebastián no, que se llama Miedo y Asco en Las Vegas, una película con Johnny Depp y Benicio del Toro, loquísima, en la que precisamente por las alucinaciones que tienen este par de personajes, pues trabajaron con el Deep Dreamer. Nosotros aquí en versión beta mostramos, yo creo que el año pasado, que estábamos hablando de esto de que las máquinas podían estar imaginando o soñando y así me vería yo gracias al Deep Dreamer. Dentro de un código computacional, o sea, sí te vería una máquina y lo que están tratando de hacer es que la máquina entienda todo lo que estamos viendo en este momento, lo reinterprete, lo aprenda y pueda analizarlo para que en el futuro haya posibilidad de razonar, de imaginar y de crear. Imagínese, una empresa de esas podría convertirse rápidamente en la empresa más importante del mundo. Es que el mismísimo creador de Facebook dijo, este año yo quiero hacer que mi proyecto, yo quiero hacer que mi casa tenga un asistente personal al que yo le pueda dictar las cosas y pueda ir aprendiendo a partir de lo que yo haga. Sebastián, es que definitivamente, digamos que la imaginación, como la estamos entendiendo, podría ayudarle a las máquinas a desarrollar un potencial que los seres humanos todavía, yo creo que no alcanzamos a imaginar. Imagínate si una máquina fuera capaz de entender algo que para los seres humanos es incluso un poco complejo, como las propiedades físicas de algo como el agua. O sea, el ser humano se demora, un niño se demora en entender el volumen, la velocidad, la cantidad. Ahora imagínate que una máquina pueda hacerlo rápidamente y que por eso pueda hablar de cosas como el agua, por decir algo. Y otra de las cosas, ¿qué tal si le pidiéramos a una de estas máquinas que dibujara algunas de las imágenes que está empezando precisamente a desarrollar gracias a su inteligencia artificial después de haberle mostrado a la máquina millones de imágenes? Los resultados uno ya los puede ver y es de verdad asombroso, se va a darse cuenta como estas máquinas están empezando a tener una construcción de imágenes internas como los seres humanos. Ay Dios mío, es un asunto que podría asustar a muchos, pero mientras se empieza a construir alguna serie de algoritmos inteligentes que podría reemplazarlo a usted o a mí, nosotros les presentamos los titulares de hoy aquí en Versión Beta. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde las máquinas resuelven cálculos imposibles para el cerebro humano y ahora hasta pueden imaginar y crear, veremos. Un libro sobre los tipos de árboles que hay en el Valle de Aburrá. En Virales y Recomendados le tenemos el top de los videos en 360 grados de Facebook y un pianista que nos enseña su habilidad inspirado en el ringtone de los celulares. Tusas que no solo sirven para echar a la basura, sino que hoy en día están limpiando los ríos. Y si usted quiere conocer con nosotros un poquito más sobre el tema de los árboles, esos que son necesarios para que nuestras ciudades respiren, para que el aire sea cada vez más limpio, no se mueva porque después de la pausa le tenemos un invitado que participó en un libro bellísimo que nos cuenta mucho sobre los árboles de nuestro planeta. Hace algunos días en la ciudad de Medellín el tema de la contaminación del aire se volvió uno de los más polémicos y de los más importantes. Empezaron obviamente las discusiones si era culpa de las industrias, si era culpa de los carros, si era culpa de los habitantes y en últimas pues aquí en versión beta optamos por decir que todos somos un poco responsables de lo que nos está pasando, no solamente en esta ciudad, sino en el planeta entero. Claro, y es que hay muchas cosas que intervienen ahí, porque las ciudades no pueden parar, porque las industrias tienen que seguir, los vehículos se van a seguir vendiendo, así tengamos sensación térmica mucho más alta dentro de las ciudades, pero la gran problemática que se vive y que muchos de los ciudadanos están de pronto analizando es qué tanto nos estamos desarrollando y qué tanto está haciendo eso de pronto consecuencia o está haciendo influencia de lo que hoy estamos viviendo. O sea, si nosotros nos estamos desarrollando, ¿por qué estamos hablando tantos árboles y eso que tanto está incidiendo en lo que hoy en día estamos viviendo? No, pero es que esa idea de desarrollo que tenemos los seres humanos tan rara, Sebastián, que pareciera que tiene implícito cambiar árboles por edificios, ahí sí pues a mí me pueden decir hippie todo lo que quieran, pero es verdad, Sebastián, cada vez estamos talando más árboles, cada vez estamos dejando las ciudades más grises, más llenas de asfalto, con menos espacios para que la gente comparta, para que la vida exista, para que los árboles, los pájaros, las flores, la vida esté con nosotros. En este momento, por ejemplo, es un tema bastante polémico aquí en la ciudad de Medellín también, un tema que se llama Parques del Río, un espacio que decidieron transformar para la ciudad, pero que en medio de esa transformación implicó que muchísimos árboles, por ejemplo, fueran trasladados del lugar en el que estaban y obviamente muchas personas no estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando con estos árboles, porque claro, no solamente fueron trasladados, sino que otros también tuvieron que ser talados. ¿Qué tan bueno es esto para una ciudad? Se dice que igual después los árboles se van a volver a poner en su lugar, que se van a plantar más árboles, pero la discusión yo creo que ahí es un poquito más compleja. Aquí estábamos viendo una lista de cuántos eran los árboles que estaban autorizados para tala y otra de las críticas que se hacen es que se están poniendo o se están sembrando árboles que no son nativos, que obviamente eso estresa a la planta que se está sembrando en ese momento y que finalmente no produce tanto intercambio de CO2 por oxígeno. Además, Ebas, lo que se dice es que hay que esperar a que los árboles crezcan, porque son los árboles viejos los que pueden precisamente hacer esa transformación y eso, como vemos, la crisis es ya y nos va a tocar esperar mucho tiempo. Pero científicamente eso tenemos que preguntárselo a alguien que sepa realmente del tema. Estoy de acuerdo. ¿Estamos realmente avanzando? ¿Estamos realmente destruyendo las ciudades con el supuesto avance o evolución que estamos teniendo? Pues para eso tenemos a Leo Morales Soto, el ingeniero forestal, nuestro invitado hoy a Versión Beta. León, a ti te hemos tenido por aquí en Versión Beta ya desde hace rato, sobre todo en notas, hablándonos de esos árboles hermosos que hay en la Universidad Nacional, pero hoy te invitamos también porque hiciste parte de la construcción de un libro hermosísimo que habla precisamente sobre los árboles que hay en la ciudad de Medellín y en todo el Valle de Aburra. Hablanos un poquito de este proyecto primero. Bueno, ahí es interesante como recordar un poquito cómo fue esa historia. Este primer libro que lo patrocinó el área metropolitana, yo diría que rompió como un hito de lo que se tenía porque normalmente uno iba a cualquier librería de la ciudad y todos eran libros de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de cualquier sitio totalmente ajeno a nosotros y por supuesto eso no son los mismos árboles. Para la gente fue muy llamativo ver que en este libro el árbol que está al frente de su casa o de un familiar o de un amigo, por cualquier razón ve, esta es la casa de fulano, identificaba. En este libro inclusive hubo un detalle y fue que se pusieron las direcciones, donde estaba, donde tomaron las fotos. Entonces para mucha gente fue muy llamativo irse del libro en mano. A recorrer. Ah, es este, no, mira, es este, no, fíjate bien, pues, todo ese mundo de cosas que lo llevan a uno a entrar pues como en ese mundo. Después de este libro, que fue pues digamos un éxito porque se acabó rápidamente, además bueno, las ediciones que se sacan de eso también son muy poquitas, el área metropolitana volvió a sacar una, una, digamos un libro mejorado. Entonces apareció este otro y se hizo uno adicional, digamos de complemento que es este. Que fue este, sí, con la teoría. Que tiene exactamente lo que se llama elementos de manejo. Entonces aquí ya vienen unos elementos distintos de cómo seleccionar bien el árbol, cómo sembrarlo bien, cómo podarlo adecuadamente, si lo tiene que trasplantar, qué tiene que hacer. Bueno, todo ese mundo de cosas que normalmente ya de la parte técnica no eran, pues, se conocían, pero era mejor pues informarle a un público mayor. En ese proceso pues como de ir complementando información, se hizo este libro de palmas, que fue un libro también pues bastante, digamos, gustador. Se acabó rápidamente. Aquí tuvimos la participación de algunas empresas que nos colaboraron como para la financiación. Lo mismo que aquel pequeño que fue, digamos, muy atractivo porque era, esto sí es una verdadera guía de campo. Nosotros necesitamos llevarlos como entre tres o cuatro personas, entonces el guía de campo no tiene nada. Este es un, una guía que fue muy atractiva por eso, por el tamaño, por el formato, por todo. Y ya después con la universidad, mencionaste la Universidad Nacional, tiene una colección de árboles y de palmas supremamente interesante. Entonces la universidad patrocinó este que se llama arboretum y palmetum, eso es la colección de árboles y de palmas de la Universidad Nacional nomás. Y se sacó después como complemento este, que es el de la guía de identificación. Entonces este es como una visión general de lo que es la Universidad Nacional, sus campus, el de Robledo, el de Minas, el de Robledo con la facultad de Minas e Ingeo Minas. Está también la zona del volador y está la zona del río. Y este otro es específicamente ya de identificación. Entonces aquí ya pues en árboles y palmas cada uno tiene sus detalles, su descripción de dónde es, los usos probables, bueno, nivel de riesgo si es que hay alguna cosa de eso. Entonces esto es lo que va como hasta el momento. Sin embargo, es bueno mencionar que en este trabajo, pues obvio, mucha gente ya se ha metido en el cuento afortunadamente, ya se perdió el miedo a publicar. Se han sacado trabajos muy buenos, excelentes en muchos temas. Hay especialistas en diversas ramas y eso es lo importante. Y en esto ha participado sobre todo pues también la Secretaría de Medio Ambiente, además del área, pues que fue de las primeras que financió algunos de estos, la Secretaría de Infraestructura y el Jardín Botánico, por supuesto. León, vos estabas conociendo toda esta parte de árboles y creo que cada uno de los libros evidencia qué es lo que está sucediendo en el Valle de Aburrá. Y precisamente eso era lo que estábamos analizando en la introducción. ¿Realmente estamos viviendo esta crisis medioambiental porque se están cortando muchos árboles o es porque finalmente los árboles que tenemos son muy jóvenes y no hacen ese proceso de transformación o son muy poquitos? ¿Qué es lo que está pasando? Yo diría que pronto, bueno, es que es un tema demasiado complejo para tratarlo a estas velocidades. De la televisión, ¿cierto? De la televisión y del cerebro que estabas hablando ahorita. Realmente el problema de contaminación de nosotros de fuentes tanto móviles como de industrias y de todo es muy grande. Cuando uno oye las cifras de monóxido, de dióxido, de carbono, por ejemplo, que se liberan más lo otro. No solamente es carbono, todos los óxidos de azufre, de nitrógeno, de ozono, de todo lo que hay que está contaminando. Son unas cifras elevadísimas. Tratar de compensar esa contaminación a punta de árboles requeriría miles de hectáreas. No es con unos pocos arbolitos, son muchísimos árboles, son cientos de hectáreas lo que se necesitaría para lograr medio compensar eso. Pero es que yo creo que nosotros estamos como en una posición muy cómoda. Uno dice, no, pues contaminamos, yo siembro un árbol y ya le dejo el problema al árbol. Y esa no es la solución. Por supuesto, si uno mira hoy, lo mencionabas al inicio, sí, hubo una crisis ambiental, Medellín estaba en emergencia, todo ese mundo de cosas. Yo no desconozco que se están haciendo esfuerzos importantes. La autoridad ambiental con seguridad está comprometida. Uno conoce los técnicos y las personas que están allá y con seguridad hay compromiso. Sin embargo, ¿qué ve uno hoy en muchísimos buses, por ejemplo, o carros de esos viejos? El mismo problema. Siguen siendo unas chimeneas rodantes que uno dice, bueno, ¿cuándo los van a controlar? ¿Necesitamos otra crisis para controlarlos o cuándo los van a poner en cintura? ¿Qué plazo les van a dar? Yo no digo que eso se les soluciona de la noche a la mañana, pero sí tendría que haber un plazo y decirle, bueno, a partir de tal momento, usted si no organiza su carro, sencillamente no puede funcionar. Así de sencillo. ¿Cierto? Esta industria es lo mismo. Además, nosotros estuvimos leyendo un poco de tus libros también antes de invitarte hoy a versión beta. Y según entendemos, no todas las especies de árboles además tienen las mismas funciones ambientales. Algunas especies son simplemente especies ornamentarias, digamos, especies que se ven muy bonitas, pero que no logran, digamos, ayudarnos realmente en esa transformación que estábamos hablando ahorita de CO2, ¿cierto? ¿Cuáles son esas especies que realmente, digamos, ayudan o aportan a esa transformación ambiental? Bueno, una cosa es, todos los tejidos que se desarrollan en un árbol, si están formados, la madera, por ejemplo, o en un arbusto, que sea, que estés considerando, una palma, lo que sea, ahí hay CO2 retenido, que de otra manera pues estaría en la atmósfera, ¿cierto? Todos, todos, lo que pasa es que entonces ahí uno tendría que mirar las cosas en detalle, no hacer la misma, digamos, captura o retención de CO2 en un arbusto pequeño que en un árbol de gran tamaño y un árbol muy frondoso y exuberante, ¿cierto? Por supuesto, en el uno habrá más que en el otro, necesariamente. Todos lo harán. Las especies, obvio, que tienen distintas formas de comportarse. Hay unos mucho más rápidos que crecen mucho más rápido y están ahí en una actividad permanente de esto. Algunos son muy longevos, otros no son tanto. En la medida que se mueren y se comienza a descomponer la madera, vuelve y se libera el CO2, ¿cierto? A la atmósfera. El que dura mucho, pues la retiene mucho tiempo. O si la madera no se transforma, pues se quema o se deja que se pudra, sino que está, por ejemplo, en un mueble, pues ahí está. Ahí está el CO2 que de otra manera estaría en la atmósfera y estarían contaminando, pues como acabas de mencionar. Entonces, todos son importantes, todos. Lo que pasa es que hay unos que lo hacen mejor que otros indiscutiblemente. Encontramos precisamente dentro de los libros que hay algunas especies que yo creo que ya nos podrías como guiar un poquitico mejor por ellas, que son la Cigia longifolia. El suribio. Listo. Hay otro que es el guayabo, que tiene también un nombre científico. Ahorita estaba mostrando... Sí, guajabo, sí. Estaba mostrando el mango que es el... La mangífera, la mangífera, la encontré por acá, Rady, esta. ¿Y qué inquietud tenés con ellos? Estos son perfectamente, o sea, se pueden sembrar en cualquier lugar de la ciudad. O sea, está el mango, hay uno que es el poma de agua, poma rosa, y otro que es el lajertro... Lajertroemia especial, el flor de reino. ¿Eso cómo funciona dentro de la ciudad? ¿Lo puedo sembrar en cualquier lugar? No, no, eso es una excelente pregunta. La selección de un árbol para un espacio urbano es una labor supremamente delicada. Eso no es que yo medio leí en un libro, fui y pregunté en un vivero y ya tengo la solución. Realmente hay que conocer el árbol en todos sus momentos, desde que tiene la semilla en la mano hasta que algún día lo tiene que tumbar. Porque todo ese proceso de desarrollo del árbol tiene un mundo de connotaciones a lo largo de todo ese tiempo, ¿cierto? Entonces habrá que ver ese árbol, más adelante es un árbol, por ejemplo, que va a desprender unas ramas bien grandes, bien peligrosas. O va a ser un árbol de frutos grandes, riesgosos. O va a generar unos malos olores que van a generar problemas también en la comunidad. Entonces la selección de un árbol para un espacio urbano es supremamente complicada. Hay que sopesar absolutamente todas las ventajas y todas las desventajas. Y si no, los errores son al orden del día. Y normalmente todos esos errores que nosotros tenemos, bien sea por desconocimiento o por omisión, porque muchas veces conocemos pero omitimos el asunto. Esos errores los paga necesariamente el árbol. Cuando esté generando problemas hay que ir o apodarlo, que casi siempre corresponde más a una mutilación que a una poda, ¿cierto? O lo talarlo. O a talarlo. Esas son las dos opciones. Entonces separar un árbol, ahora lo mencionaban de los árboles nativos. Bueno, los árboles nativos de nosotros, Colombia es un país especialmente rico en flora, ¿cierto? Y hay de todo, desde árboles pequeños hasta árboles gigantescos. Uno normalmente de quien se enamora en un bosque, de un árbol grande, exuberante, el más llamativo. Y es el que usted se trae para sembrar al frente de su casa, que tiene un antejardín de 80 centímetros de ancho. Y por supuesto que le tumba la casa de la tumba. Mira, por ejemplo, esta imagen, este yo creo que es un buen ejemplo. Colomina, hermosísimo, pero es un árbol demasiado grande para estar en una acera, en la calle. Pero es un árbol muy noble, realmente con las raíces y con la rama y con todo eso. Inclusive es un árbol ahora de moda, casi que no hay proyecto que respete. No tengo un ébano propuesto. Pero es que está bellísimo. ¿Cierto? Pero es un árbol grande. Entonces, lo que estás diciendo es cierto. ¿Qué le pasaría a ese árbol el día que el problema sea muy difícil de solucionar? Habrá que hacerle una poda drástica que le hace perder la forma. Todas las podas que se le hacen a un árbol implican heridas. Las heridas implican posibilidades de contagio, ¿cierto? De enfermedades. Y además le hace perder la estética y muchas otras cosas. Entonces, esto es todo un asistencia. Entonces, por lo que mencionamos ahorita, escoger un árbol no es nada sencillo. Hay que conocerlo a la perfección. Y si no, comete errores con absoluta adeguidad que los pagará el árbol. Es el que siempre termina de paganini. Cuando uno mira la mayoría, o muchos de los árboles, no generalicemos que eso normalmente no es bueno, pero muchísimos de los árboles de la ciudad tienen serios problemas, serios problemas de malas podas, de malos tratos, de daños que ya son irreparables. Todo eso le quita estabilidad, le quita belleza, le quita salud al árbol. Entonces, claro, que eso se refleja más adelante, se refleja. Leo, nosotros le tenemos tanto cariño a los árboles simplemente porque nos sirven, en este caso, como ornamentales o para transformación de toda la basura que tenemos en la parte de aire y lo podamos convertir en oxígeno, ¿o hay algo más que nos aporten los árboles? Muchísimas más cosas. A ver, si uno se pone a mirar la historia, la humanidad está íntimamente ligada a los árboles. Prácticamente todas las culturas, en alguna forma, los mencionan y los mencionan, inclusive normalmente como elemento sagrado, ¿cierto? Hasta en la Biblia, pues, ¿dónde estaban Adán y Eva? ¿Dónde estaban debajo de un árbol de manzana, según cuentan? Bueno, posiblemente eso no sea muy cierto, pero bueno, no vamos a entrar en el problema ahora. Entonces, ¿qué ocurre con los árboles? Uno los mira de una visión muy simplista. ¿A que son bonitos? Sí, bonitos son la mayoría, ¿cierto? Unos son un poquito más que otros, algunos florecen mucho más atractivos que los otros. Pero uno, si usted se pone a pensar en cosas como estas, ¿le ayudan a formar, por ejemplo, barreras importantes contravisuales indeseables? Contra barreras, contra ruido. Y le ayudan a matizar uno de los problemas más graves que tienen las ciudades modernas, que es el ruido. Que afecta no solamente salud mental, sino física de las personas. Los árboles son los que le articulan y le dan vida a las construcciones, a las urbanizaciones. Son tan generosos que hasta plata le meten al bolsillo porque una urbanización bien arborizada vale más que una sin arborizar. Y de hecho, uno se enamora de eso. He llegado a ver un apartamento y hay unos árboles bonitos y este es el mío, ¿cierto? En cambio ve un peladero y dice, vamos a otro sitio, nosotros volvemos. Va a seguir buscando. Sí, yo voy a seguir buscando, nosotros volvemos, dame tu tarjetita. Realmente son vendedores de muchas de estas cosas. Retienen contaminantes. Si ellos no lo retienen, pues bueno. ¿Dónde se alberga la fauna que hay en la ciudad? Ahí, ¿cierto? Claro. Entonces tienen eso, tienen la posibilidad de ayudarnos a conservar o a proteger por lo menos las fuentes hídricas que tenemos en la ciudad, a recuperar áreas que por bien sea por efectos antrópicos o fenómenos antrópicos naturales se degradaron, una antigua cantera, un derrumbe. ¿Quién le ayuda a recuperarlo? Los árboles, ¿cierto? Entonces, los beneficios de ellos van muchísimo más allá de ser bonitos. Yo diría que eso es como en las tiendas del pueblo, es el encima, el encima de ser bonito, además de todo lo que le dio. Y con una cosa interesante, y es que los árboles, ninguno de los beneficios que hay ahí, que le brinde un árbol, es excluyente de los otros. El árbol no es el que le dice a uno, como ya le di aguacate, ya no le doy sombra. No, le da aguacate, le da sombra, le embellece la zona, todo ese mundo de cosas. Entonces, realmente ellos son supremamente generosos, pero no podemos abusar de ellos. Nosotros queremos descargar un problema medioambiental bien grave como el que tenemos, porque es grave realmente, con tendencia a empeorar. Ahora decías algo sobre eso. Yo, pero eso es una percepción personal, pues, decías de la tala de los árboles y de muchos edificios, de mucho pavimento y todo eso. A mí me va aterrando, yo ya estoy terminando la vuelta aquí, pero me va aterrando pensar que el panorama de las montañas del Valle Aburrá se va a perder. Es que nosotros no vamos a volver a ver las montañas del Valle Aburrá. ¿Dónde quedó el Valle Aburrá? Solo edificios y solo mamotretos de esos en altura. Yo creo que ya era hora de ponerle como cierto tope, pues, a esto. ¿Hasta dónde somos capaces de crecer? ¿O será que sí seguimos en la locura de que Medellín puede llegar a tener 20 millones de habitantes? ¿Dónde? Dios. ¿Y haciendo qué? ¿Y movilizando de cómo? Algún día hay que ponerle algún tope a estas cosas, pues, en una ciudad bien planificada. Esperemos que sí. Y que el cuidado de los árboles, además, siga estando presente. León Morales Soto, recomendadísimo nuestro invitado de inversión beta. Ya sabe usted si le gusta este tema de los árboles y las palmas para que consiga sus libros. Que probablemente en las bibliotecas de las universidades, Universidad Nacional, deben estar. De pronto, este es el único que está todavía, que lo tienen ahí en la interuniversitaria. Y este muchacho Sergio Aramillo de la SAO. Tal vez hay todavía algunos ejemplares de los otros de ninguno. Nos va a tocar sacarte más. León, mil gracias por acompañarnos a Inversión Beta. No, muy agradable la charla. Y, bueno, esperemos que todo el mundo se enamore de los árboles, pero enamore bien. Y no se vuelva fanático. Esperemos que sí. Listo, Cristina. Nosotros los invitamos a que se queden en Versión Beta, porque luego de esta pausa les mostramos cómo un pianista pudo interpretar algunos de los ringtones más famosos que han existido en la historia. Muy bien. En América del Maíz ha sido un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad. Nos hemos encontrado que en muchas de las culturas hay diferentes preparaciones a partir de este alimento. Por ejemplo, si usted está en Antioquia, se dará cuenta que la arepa es base fundamental en cualquier desayuno, almuerzo o cena de cualquier antioqueño o cercano. Y precisamente de ese producto es que les vamos a hablar. Pero no precisamente de los granos, sino de lo que queda después de desgranar ese maíz de la tusa. ¿Para qué sirve hoy en día? Eso es lo que le contamos con una experta aquí en Versión Beta. El grupo de investigación lleva ya más o menos 10 años. Yo llevo 5 años en el grupo. Se llama síntesis, reactividad y transformación de compuestos orgánicos. El grupo fundamentalmente se basa en buscar alternativas y diseñar procesos para el tratamiento de contaminantes de alta problemática ambiental, como lo son los colorantes textiles, los metales, pesticidas. Entonces vamos como incursionando en desarrollar procesos para tratar esos compuestos. ¿Qué es el grupo de investigación? Este proceso se basa en dos etapas. En una etapa de absorción y en una etapa de fermentación. Entonces se utilizan residuos agroindustriales. En este caso yo utilizo la tusa de maíz y se partió en trozos más fácil para realizar una molienda. Es un material ligno celulógico. Entonces él tiene ciertos grupos funcionales desde la química orgánica. Que son los que van a interactuar con la molécula del colorante. Entonces ya tiene unos sitios activos. Igualmente el material ligno celulógico. Y entre ellos hay una interacción y por eso es que se le pega el color. Mil gramos de tusa, que es más o menos esto, sirven para tratar 800 litros de un efluente coloreado a una parte por millón. Esa es la concentración del colorante. Ya si tenemos mayor concentración se va a necesitar más material. A esa solución de colorante se le agrega una cantidad determinada de tusa de maíz. Se pone a agitar y lo vemos como se observa aquí. Que está agitando la tusa, poniéndose en contacto con la solución de colorante. Esa tusa se filtra y se seca. Y lo que obtenemos es este residuo, que es el mismo residuo que veíamos, simplemente que se le impregnó el colorante. Este proceso se puede repetir para acabar de extraer todo el colorante que queda. Y entonces ahí ya sería un proceso 100% eficiente. Posteriormente se busca hacer una degradación con hongos de podredumbre blanca. Acá tengo pues una cepa, esta es trámite versicolor. Y lo que hace es que este hongo empieza a crecer sobre el residuo que vemos ya coloreado. Logran hacer la degradación como tal. Y entonces ahí ya cerramos el ciclo de degradación. Ese residuo potencialmente puede servir como abono para las plantas o como alimento para el ganado. Obviamente que se deben realizar pruebas preliminares, pruebas citotóxicas, genotóxicas, para verificar que realmente se haya eliminado toda la toxicidad del colorante. En el mundo esto es un tema muy estudiado, ¿cierto? Tanto en la India, en China, ¿cierto? Cómo remover el color de esos efluentes coloreados de una manera barata y eficiente. Él aquí tiene diferentes soluciones de colorante, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo en el equipo es hacer un barrido en todo el espectro ultravioleta visible, que va desde los 300 hasta los 700 nanómetros. Y ahí obtener el máximo de absorción, que es la puntita. Si vean en el computador, pues por curvas de calibración y por absorbancia, entonces él nos dice cuál era, pues tenemos un patrón, que era cuando comenzamos. Y lo medimos al final. Vamos en el metro, vamos por la autopista y vemos que el río se tiñe. Entonces es algo que nos ha interesado mucho investigar y también ver que estas moléculas son altamente tóxicas. Entonces también como un poco de, no solamente generar conciencia, sino proponer alternativas para tratarlos. El artista urbano Bianco Shock y su instalación Border Life quiso hacer una crítica sobre las condiciones indignantes en las que muchas personas tienen que vivir en la ciudad de Milán. Para eso utilizó accesos alcantarillados de la ciudad y los convirtió en pequeñas habitaciones y baños. Hoy en Versión Beta hablamos algo del macabro proyecto que buscaría que las máquinas pudiesen razonar, imaginar y crear y que muchas de las personalidades en el mundo de la tecnología están invirtiendo para que el proyecto se haga realidad y nosotros en un futuro no muy lejano pudiésemos tener computadores que tengan mayor capacidad cerebral que nosotros. Por otra parte, con nuestro invitado hoy en Versión Beta conocimos un poco más sobre los árboles y sobre todo del cuidado que hay que tener y no se trata de decir simplemente que uno quiere un árbol al frente de su casa, sino saberse dejar llevar por los expertos para poder saber cuál es el árbol indicado, cómo cuidarlo y cómo talarlo. Y también escuchamos algunos de los ringtones más famosos del planeta interpretados por un pianista muy teso. Además, conocimos que las tusas del maíz sirven también para cuidar nuestro planeta. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con más actualidad de tecnología en esto que es Versión Beta. Chau, chau.